Creo que por primera vez que Federico Antún Valle, Quique, está con nosotros, Quique Antún, creo que es la primera vez y en qué momento más importante ha sido elegido en la asamblea eleccionaria, la convención del partido reformista social cristiano como su presidente, mucho a poco, mucho, mucho a poco. Bueno, eso eliminaba los disgustos, el derecho al pataleo. Y aunque no fue en Santa Paz, por lo menos, ya cubrió esa etapa el partido reformista. Vamos a ver qué trae el barco de aquí en adelante. Buenos días, Quique. Buenos días, Nelson. Buenos días, Katherine. Buenos días, Yulisa. Sí, yo había estado, me habían invitado y no había tenido el honor de compartirlo con ustedes. Y me habían invitado a muchos programas. Yo estaba un poco ausente, realmente, reflexionando mucho, no solamente sobre mi futuro, sino sobre el futuro del país. Le agradezco esta oportunidad. Y decidí aceptarlo, que no iba a hablar a tenerlo, pero decidí aceptarlo. En vista de las circunstancias, ¿verdad? En vista de las circunstancias. ¿Qué es lo que hay de aquí para adelante? Pero muy bien, como iniciamos. Hoy tenemos precisamente una reunión del directorio presidencial. Los cambios en las organizaciones políticas tienen que hacerse con la debida prudencia. Y tiene que unirse, diría ya la experiencia, con los nuevos, y en este cambio que se produjo. Y gracias que se produjo así, porque de la manera que la estaba gestando, era con un propósito unitario, con algún desprendimiento, pero pidiendo un periodo de tiempo para hacer la transición dentro del partido a la nueva generación. Pero gracias a que hubo un desafío y que pude, entonces, presentar una plancha con lo mejor de lo que viene emergiendo en el partido reformista. Usted se dice que se ha tomado un tiempo para reflexionar sobre su futuro político, sobre el país, y ha decidido optar una vez más por la presidencia del partido coronario. Ni siquiera sobre mi futuro político, porque pienso, no, no, ni siquiera eso. He reflexionado mucho sobre el futuro del país, y el futuro de la organización a la que pertenezco. ¿Cuál es el futuro, entonces, del partido reformista social cristiano? Un partido que ha sufrido de distintos vaivenes en los últimos años, distintas rupturas. Es un partido que luce, de alguna manera, desarticulado, y que tiene una tarea muy importante, si quiere volver a hacer lo que en algún momento fue el partido colorado. Precisamente, articularse es lo que hace falta, y hacerlo con gente que de corazón cree en los principios y valores que le dieron origen a la organización adaptado a los nuevos tiempos. Precisamente ese es el mayor reto, y hoy iniciamos. Iniciamos aprobando todo el plan de acción que le están proponiendo los jóvenes del partido. Los jóvenes que fueron elegidos, ya en el día de ayer me lo presentaron, y hoy se les presentarán a los demás hombres maduros que existen ahí, pero sobre todo la mayoría son jóvenes, y con participación de las mujeres. Es un proceso que resultó unitario, porque al final, de alguna manera u otra, integramos a uno o dos de los que definitivamente querían continuar en lo mismo. En lo mismo, solo cambiando a la figura del presidente del partido. Y gracias a Dios, pudo emerger una camada de dirigentes que van a proyectar lo que somos. La política ha cambiado mucho. ¿Cómo ha cambiado la sociedad? Y hoy se hace política más por intereses pecuniarios, en la búsqueda de crecer económica y socialmente, y no para servirle al pueblo dominicano. Pero nosotros tenemos un grupo de jóvenes formados en la escuela de formación del partido, que están en la política no por interés personal. No como la mayoría participa hoy día. No para, como digo yo, elevar su ego y lograr mayores riquezas, sino para servirle al pueblo dominicano. El mayor reto es ese, porque hay una sociedad que se lleva de muchas cosas. Y tristemente, tristemente, hay un aparato mediático que responde a esa misma sociedad. Y ustedes saben lo que yo les estoy diciendo con eso. Hay un aparato mediático que distorsiona, en este caso ninguno de ustedes, pero hay un aparato mediático que distorsiona lo que debe ser lo mejor para el pueblo dominicano. Nosotros tenemos que volver a nuestras raíces, a nuestros valores. Y el Partido Reformista, ese es su reto y desafío, demostrar que no estamos para negociar. Y si hay que negociar, y si hay que pactar, debe ser sobre la base de principios de valores y de los problemas que tiene este país. Que se los puedo citar desde ahora, si queréis. El principal problema que tiene, y lo dije en el año 1996, en la primera reunión del diálogo que se produjo en la universidad, madre y maestra, por eso he tenido muchos problemas. Por eso a mí me han estigmatizado, por eso a mí me han difamado, pero yo ahí estoy dispuesto a hablar. En esa ocasión dije, delante de un grupo de empresarios y de los principales políticos del país, en el año 1996, frente a Monseñor Agrippino, el principal problema que tenía este país era el problema de la migración haitiana y de Haití. Y nadie le puso atención. Después le dije al presidente Hipólito Mejía, fruto de una encuesta que se hizo en Chile, en el año 2000, de 42.000 entrevistas, regresé al país y le dije, mire, presidente, el principal problema que estamos enfrentando ahora es el problema de la delincuencia. Y nadie le pone atención. Yo iba a los programas de televisión y cuando hablaba de la delincuencia me decía, yo no quiero hablar de eso, quiero hablar del Partido Reformista. Le agradezco la introducción. Te agradezco, Nelson, que lo hiciera de esa manera. Porque, ¿qué podemos ofertar? Y no empezarme que si la asamblea tuvo sí, que si pusieron a fulano, que si pusieron a... Ese no es el problema. Este país no quiere oír hablar de los partidos. Quiere oír hablar de soluciones. Y para eso estoy aquí. Sin embargo, es importante escuchar cuáles fueron las situaciones de la asamblea. Porque todo lo que usted ha dicho se puede resumir como democracia. Lo mejor para el país, lo mejor para la gente, el futuro del país. Y tomar decisiones políticas que ayuden a tener un Estado quizá mucho más avanzado. Y cuando los partidos políticos, que son parte de la columna vertebral de la democracia, tienen tantos ruidos y se habla de falta de democracia en sus elecciones, pues eso también afecta. Porque los partidos políticos deben de mantenerse fuertes. Hay que hacer todo lo posible por mantener esa democracia interna para que eso se repliegue, se refleje en lo que es la sociedad completa. Y cuando se supo que usted venía para acá, pues empezamos a recibir informaciones, mensajes, versiones, algo que solamente puede. Espero que haya sido fidedigna. No como otros comunicadores recibieron informaciones. No tenemos manera de saberlo porque siempre hay que comprobarlo. Falsas y sin comprobarlo. Sin comprobarlo. Y que la divulgaron, sí. Y con mentiras vulgares. Porque mire, hay una cosa que es muy terrible en los seres humanos. ¿El qué? Cuando hay infidelidades o deslegialtades, el hombre queda muy traumatizado. Y las mujeres también. En la política, en la vida de los seres humanos. Y a veces eso marca. Pero los reformistas no están traumatizados de tantos procesos casualmente traumáticos. Sí, 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 sí. ¿Es cierto que se presentó la plancha suya y que no se permitió presentar la otra? No, no es así. No es así. ¿Cuál es la verdad detrás de ese proceso? Mire, la única verdad que hubo fue, se quería hacer, lo dije en el introito, una plancha unitaria que hubiese sido peor que lo que resultó porque había que contemporizar. Y mi gran error en la vida ha sido siempre contemporáneo. ¿Pero se presentaron las dos planchas o no? Se presentaron las dos planchas. Lo que sucede es que la mecánica, ¿cuál es? Que si usted tiene la primera plancha, o sea, esa es la mecánica procedimental. La primera que se presenta es la última. Y la última fue la que yo no quería presentar planchas. ¿Y qué usted quería? Yo quería haber hecho un proceso unitario que se presentara una sola plancha, pero había una serie de situaciones, que no viene el caso de yo citar, y ya pasaron, que definitivamente me llevaron a tener que presentar plancha. Yo lo dije, si usted busca, sería bueno que le enviaran todo el video de la asamblea en su contexto completo. Yo quería, no quería una confrontación. Pero el Partido de Reformistas siempre tiene confrontaciones. No hay manera de que se convierta en un espacio unitario, hacer crecer el partido. Se convirtió, se convirtió. Sí. Usted no puede tener un uniforme de Licea y jugar para el escogido. No, siempre sería de las águilas en mi caso. Bueno, pues perfecto. Pero si usted deja que lucha, no puede tener un uniforme de Licea. No. Entonces hay gente que quiere tener un uniforme de las águilas jugando para Licea. Y así no puede ser. Y yo pienso que quizás puede ser parte de mi defecto, pero es mi concepción de la política. Yo no creo en el dinero para la política. Yo no creo en convencer a nadie comprando. Yo lo único que le he dado a la vida política, a la política, es que he cometido errores. Quizás he cometido errores en creer que la solidaridad, la hermandad, la seriedad, la honestidad, vale. Y eso es lo que yo he hecho en mi vida. Al que no le he dado, no le he quitado. Lo único que yo he hecho es servirle a mis compatriotas. Y en el país, a muchos otros de otras organizaciones políticas. Y lo que he recibido es la ingratitud, la inconsecuencia en muchos momentos. Primera vez que me siento tan satisfecho. Mire, sin darle un chelo a nadie. Solo con el corazón, hablándole con amor, recibí un respaldo que yo mismo no me esperaba. Yo no esperé lo que ahí sucedió. Se lo digo con toda honestidad. ¿Cómo se hace? Lo que pasó, para aclararle lo de la mecánica procedimental. Lo que sucedió fue, yo le dije al senador Genao, tú me vas a hacer presentar una plancha. Vamos a ir con dos planchas. Ellos creían que tenían la asamblea por múltiples razones, que no viene al caso ya yo citar. Y le dije, me van a desconsiderar de esa manera. Porque yo realmente no, yo fui ahí lleno de amor. Y yo tenía meses en eso mismo. Bueno, aquí no hay otra alternativa. No, está bien. Y me paré y fui lleno de amor. Y hablé, usted lo puede buscar. Yo no pensé que las gorras iban a volar, que la gente iba a coger todo lo que le dieron. Y iban a hacer lo que le dictaba su corazón y su conciencia. Mi vida entera ha sido, yo lo conozco a todos. Uno a uno. Los que quedan y los que se han ido. Conozco a su familia. El que no ha ido a mi casa, yo he ido a la de él. Pero no solamente de los reformistas. De los perredeístas. De los perredeístas. Hay historias. Yo voy a tener tiempo de poder hablar. Quizá no en este programa. Usted tiene un programa y no sé si lo sigue teniendo. Siendo honesto, lo invitamos para que venga. Pero yo no me voy a quedar callado ya. He soportado todas las calumnias que han hecho sobre mí. Durante la vida entera. Llegó el momento en que no tengo por qué tolerarla. No tengo por qué hacerlo. Lo hacía por prudencia. No es que voy a ser imprudente ahora. Pero el que diga algo de mí, va a tener que probarlo. Yo sé mucho de muchas cosas. Y he preservado. Hice mucho, desde hace mucho, de mucha gente. Y no las digo. Pero llegó el momento en que el que me tira la piedra la voy a recoger. Quizá no para decir que me voy a levantar sobre las piedras. No para devolvérsela para tirar la piedra. Sí, probablemente sí. Se acabó. Porque la sociedad ha cambiado. Esta sociedad ha cambiado. Y definitivamente a la gente hay que decirle las cosas como son. Aquellos de la mejilla y de la derecha, nada de eso. Eso fue Jesucristo. Ya no. Y aunque soy cristiano, eso fue Jesucristo. Yo no estoy por poner la mejilla. Sino que quiero pelear con nadie. No quiero pelear con nadie. Pero le pido a los que me adversan que sean honestos. Por eso le dije a un amigo ayer, sea honesto, no sea vulgar, hablando mentiras. Investigue antes de decir cosas de mí. Investíguela primero. Y el que diga la verdad sobre mí, me quedo callado porque yo soy un hombre que tengo conciencia. Yo puedo haber cometido errores en mi vida. Me arrepiento. Si he cometido alguno. Y probablemente los errores que he cometido después los convierto en mi orgullo. Porque trabajo con amor. Y lo que pasó ahí fue que la última plancha es la primera que se presenta. Cuando se presentó la plancha, ustedes tienen el video. Y votaron en mayoría por la segunda. El director de ustedes, aquí tiene, aquí tiene. El director de ustedes se le envió, tengo entendido, el video de la asamblea cuando se propuso. No, cuando se propuso la plancha. Se propone la primera plancha y si todo el mundo se para y lo que se quedan sentados son como 20 o 25 personas. Mandaron un circulito. O sea, se paró la mayoría. Hubo que sé quién fue que lo hizo. Y sé todos los movimientos que han hecho. Porque mire, la ventaja que dan los años. Haber estado en el poder y haberle servido a la gente que a usted le llegan todas las informaciones. Y tengo muchas. Señor Antón. No lo voy a usar en detrimento de nadie. No, pero úsela. ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué? Porque yo la familia de los demás lo respeto. A veces usted y yo podemos tener una rivalidad. Ah, bueno, ahí está el video. Esa es la idea. Decía Mao, Kike, el que no investiga no tiene derecho a la palabra. Catherine. Gracias. Mire a ver si ahí había que volver a contar. Dos veces el presidente de la Comisión de Elecciones lo propuso. Mire, nomás hay que observarlo. Quiero preguntarle directamente. Usted dice que la sociedad ha cambiado. La pregunta es si usted ha cambiado. ¿Luce usted hoy como un hombre dolido? No, mi amor, yo no soy dolido. No, no, no. Le pregunto. Es mi percepción. No, si yo estuviera dolido, no estuviera participando. En cuanto a... Todo lo contrario. En cuanto a las diferencias que usted menciona, ¿esto podría dejar al partido reformista una vez más con esas malquerencias? No, hombre, no. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Cuando hay aceite, cuando hay aceite y agua, usted debe sacar el aceite para poderse beber el agua pura. Cuando hay impureza, lo importante es sacarle la impureza. Usted toma agua contaminada. Y definitivamente, el partido reformista, mire, donde hemos llegado, lo que queda... Pero usted no toma la impureza ahora. No, no. ¿Y cómo va a ser? Porque es que yo tomo agua purificada, pero porque puse un filtro en mi casa hace mucho. No, mi amor, perdóneme que le diga así. Adelante. No, la impureza hace tiempo. Hace tiempo. Usted lo había advertido antes. Lo que pasa es que pago el precio caro. Y yo le digo a alguno, es que tú eres sinvergüenza. Yo no. Tú te juntas con todo. ¿Usted se lo dice así? Sí, 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 sí. Ese es mi gran problema. Y mi corazón. Porque usted dice que yo te dolió. No. No, 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 que luce. Yo tengo un corazón que perdono fácil. Ese es mi gran problema. Ya. Perdono fácil. Pero usted dice que lo han traicionado. Yo le digo que para mí usted es como dolido porque usted ha dicho... No es a mí que han traicionado en el partido. Y cuando usted perdona fácil. Y a veces usted le coge a la gente lástima por sus problemas psicosomáticos y de múltiples naturalezas, desistenciales, porque no lo he tenido, gracias a Dios. Y cuando usted le coge pena a la gente y cometen actos o delictivos de otra naturaleza y usted lo perdona, vuelven y lo hacen. Y eso es triste. Quique. Por eso en este país donde no hay premio a lo bueno y castigo a lo malo, cogemos el derrotero que ha cogido esta sociedad. ¿Qué es lo que tiene la gente, Quique? Y aquí las palomas le tiran a las escopetas. En un momento no se dio la asamblea por falta de quórum y después un quórum robusto. ¿Qué me dio ahí? Lo único que me dio... Hicieron mayores esfuerzos ahora, pero yo hice el mío. Lo único que me dio... Y tú dijiste que no corrió dinero, dijiste tú. ¿Cómo es? Que tú dijiste que no hubo dinero. No, yo no dije eso. Que yo no di dinero. No, no, tú dijiste eso. Que yo no di dinero. Pero eso te estoy diciendo. Yo no di dinero. Entonces, ¿qué fue lo que me dio que la gente cambió de opinión? El que yo me ocupé. En aquel momento yo no llamé a nadie. A mí el viernes antes de la asamblea, el presidente de la comisión me dijo, ingeniero, llame a la gente que no veo que hay ambiente de venir y hay gente que está boicoteando. El presidente de la comisión, ayúdenos a que haya asamblea. Y yo el viernes en la tarde empecé a llamar a los dirigentes, pero ya no había tiempo. Hicieron todo un boicot. Yo no hablé con nadie. Yo a nadie le dije que aspiraba. Fueron otros compañeros del partido los que me hicieron a mí aspirar. Yo quería que fueran los jóvenes del partido los que subieran desde la presidencia hasta todos los cargos. Pero jóvenes con principio. ¿A quién proponía usted como presidente joven de su partido? Y eso pasó. ¿Pero no tiene suficientes calidades para que lo mencione ahora? Sí, tienen mucho más calidad. Y no solamente para ser presidente del partido, sino para ser presidente de la república. Pero eso pasó. O sea, no había, según lo que estoy entendiendo que usted dice. Él me preguntó, Lisa, perdóname, excusa, la mujer no se interrumpa. Él me preguntó qué me dio. Lo único que me dio fue que yo me ocupé en esta ocasión de hacer el esfuerzo con tiempo. Y los dirigentes quedaron indignados en la asamblea anterior. Reuniones fue lo único. Porque hicieron un desorden. Metieron gente que no eran delegados. Y me acusaban de que era yo que le estaba entrando. Cuando yo me aparecí, mire, en las últimas tres reuniones, menos en esta última, en las últimas tres reuniones que se hicieron en el partido, por primera vez en mi vida, yo he sido un articulador y un trabajador. Por primera vez en mi vida yo no llamé a nadie. Iba a las reuniones sin prepararme. Iba sin, o sea, yo iba por primera vez. Y esa asamblea que fracasó, fracasó. Por esa indiferencia mía. Por esa actitud en que yo confiaba en que queríamos hacer una cosa entre todos. Tristemente, factores externos, pero que en su momento estuvieron en el partido, o creen estar, hicieron lo que hicieron. Y laceraron duramente. Quisieron darle el golpe mortal ahora al partido. Yo les voy a decir lo siguiente. La debilidad del partido reformista surge en la equivocación de haber apoyado al PLD en 1996. Y la laceración de mi imagen viene de que a los mismos que yo apoyé creyendo en un sueño, que era el PLD del 96, esa generación me vio como un contentor. Porque sabía desde muy temprano. De condiciones que la gente presupone que yo tengo que no la tengo. Y me dieron duro. Y me han dado duro. Y saldrán a relucir cosas en su momento. Porque yo no tengo ninguna otra cosa que perseguir que terminar mi carrera política, sirviéndola al país de la mejor manera posible, pero también limpiando mi imagen y la de mi familia. En este caso saldrán a relucir porque usted las expondrá, entiendo. Sí, seguro que sí. Quiero saber si había involucramiento, si habían colindancias con autoridades, con el gobierno, en este proceso. Porque se habló mucho antes del proceso de que había una negociación para que usted fuera al gobierno central. ¿Eso es cierto? De mi parte no. Yo nunca actué así. Hay algunos que sí, y me lo plantearon. Pero está el presidente de la República. Se lo llegaron a plantear. Seguro que sí. Y ahí está el presidente de la República. No es este. Están todos. Y como a mí se me ha acusado de tantas cosas. Donde empezó el deterioro y me dejó cuando, en 1996, se dijo que Lionel Fernández me había dado un contrato en Haití. Contrato. Yo tenía la compañía más grande de construcción que había en este país. Sin balaguer favorecerme en nada. En lo absoluto, en nada. Ok. Tenía la compañía de construcción. Y me fui a Haití compitiendo con compañías internacionales. Y tuve serias dificultades. Y empezó en la secta con un amigo mío diciendo que Lionel me había dado un contrato. Y por ahí empezaron con la campaña los PLDistas. Cuando no tenían nada que ver con un contrato internacional. Que el país debió estar orgulloso de que un ingeniero dominicano y compañías dominicanas le ganaran a múltiples compañías. Es un contrato con la Unión Europea, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial. Pero tú has aceptado cargos gubernamentales. Tú has aceptado. Sí, yo lo acepté. Y no tenía nada que ver con política. Acepté el BNB. ¿Sin política? Porque un amigo... Sí, señor. Porque un amigo mío que se llama Abel Rodríguez del Olve, ante una actitud que tenía el presidente Fernández, que creía que quería reivindicar algo que estaba en él, que le dije en tres ocasiones. No me lo vuelva a repetir que usted no me está creyendo que yo sé cómo ocurrieron las cosas. No me lo repita más que usted no me está creyendo. Y Abel Rodríguez me acercó a él y le dije, no es por política, no tiene nada que ver con el Partido Reformista. Y si usted busca en la agenda del BNB las palabras que hasta las llevé escritas, por qué razón yo había aceptado el cargo. Y era para que dejaran fundamentalmente, porque tampoco lo necesitaba, un salario. Y hubo gente que cobraba y ganaba más que yo, y que después salieron a detractarme, que en su momento hablaré. Que ganaba más que yo en el BNB. Yo lo que hacía era trabajar. Y cuando encontré lo que encontré ahí, hay un informe de que yo encontré ahí. Y quisieron echarme la culpa de todo lo que ahí aconteció. Yo soy un hombre transparente, serio. Todo lo que he hecho en mi vida ha sido servir. Y me han difamado. Pero usted ha hecho mucho silencio. Llegó la hora, sí, es silencio. Sí, pero usted no deja oliendo donde guisan, porque usted nada más advierte que va a hablar. Oliendo donde guisan. No me lo pida ahora. Me gusta esa presión. No me lo pida ahora. Y permítame que hablemos como fue el introductor de lo bueno que viene. Que viene. Que es lo bueno. Usted dice que la sociedad ha cambiado. Seguro que sí. ¿Y usted ha cambiado? Porque dice usted, hoy decidí que decidí hablar. Estoy más viejo, tengo más experiencia. Yo creo que soy el mismo. Yo creo que soy el mismo. No creo que haya cambiado. ¿Por qué esperó tanto tiempo para decir lo que usted dice saber? Múltiples razones. Múltiples razones. Por eso le pregunto si ha cambiado. Quizás. Múltiples razones. En lo del BNB, déjame terminar, te voy a aclarar. No lo acepté por ningún compromiso. Y ahí está, Leonel Fernández y está Belito Rodríguez Olgo. Y lo escribí. Nada tiene que ver con partido reformista. Nadie tiene que ver. Y me estoy a un lado. Y lo único que hice personalmente es que quienes querían deteriorar el partido, la mano del ingeniero Carlos Morales, lo ayudé con las relaciones que tengo. Es que tengo demasiado tiempo dando amor, dando cariño, dando afecto, sirviéndolo a mis compañeros. Mire, usted es un hombre que genera pasión. Y nosotros en el grupo Despierta con CDN tenemos más periodistas. Y cuando es a las mujeres mucho más. Ah, sí, no sé. Pero bueno, qué bueno. Bueno, pues pregunta uno de nuestros compañeros que cuántos votos sacó y cómo se selecciona Jenao, primer vicepresidente. Si estaba en su plancha, lo propusieron después. Bueno, yo no conté los votos. Pero es evidente. No sabe con cuánto voto gana. 90%. No, no, porque es que... El porcentaje. Yo te invito a que veas el video. No hubo que contar. Era evidente. Era evidente. ¿Cómo se selecciona Jenao, primer vicepresidente? La madre. Yo le voy a decir la verdad. Originalmente, yo le había dicho Jenao, ve de primer vicepresidente. Vamos a hacer una plancha donde los jóvenes se integren. Y yo le voy a decir qué pasó. Yo no debí ser político. Yo no tengo corazón para hacer la política de hoy. Me ha costado muy duro. He sacrificado a mi familia. Y yo mismo. Quizás de mí hay una imagen totalmente diferente a lo que yo puedo decir. Tengo muchísimas habilidades. Me considero un hombre capaz. No tengo ese ego así. Y trato de actuar con humildad. Yo conocí al papá de Jenao siendo yo un niño. Se llamaba Rogelito Jenao. En Carabacoa. Era de los fundadores del Partido Reformista. Iba a mi casa. Era el dueño de Reguero. Él iba a mi casa que se arrugaba Don Negro. Don Negro Sierra. Rogelito. Y ahora no recuerdo el nombre de otro. Iban a la casa que mi papá tenía desde el año 52 en Jervacoa. cuando había 10 o 12 casas de veraneo. Yo conocí a su papá que murió joven. O tuvo a Jenao ya viejo, vamos a decirlo así. No era un niño cuando su papá murió. Y de esos afectos viene una relación con Ramón Rogelio. Que quiero decirlo hoy. Tengo diferencias sustanciales en la concepción de hacer la política. Pero lo he tolerado y he sido permisivo con él. ¿Cómo llegó a ser vicepresidente ahora en esta coyuntura? Le voy a decir por qué. Yo vi a mi amigo, a mi hermano, voy a decirlo así. Lo vi sudoroso. Le vi el rostro. Él había tenido un evento de salud recientemente. Le vi el color en el momento en que él tuvo el golpe de lo que ya aconteció. Y lo juro. Los árabes. Me gusta decir mucho lo juro. Pero lo juro. No voy a decir por quién, pero lo juro. Yo creí que él iba a dar algo. Y yo dije, yo tengo que sacarle. Le dije, ven hermano, lo abracé. Y lo subí para la tarima. Ahí en la tarima. Le dije a Máximo. Máximo. Yo había dejado a Kant a la primera vicepresidenta. Y la había dejado para Máximo Castro Sigüero. Máximo. ¿Tú me permites escoger a Genado de primer vicepresidente? Y don Máximo me dijo, sí. Pues juramentalo. Genado, que te van a juramentar. O sea, eso fue todo ahí mismo. Fue una emoción mía. Bien. ¿Han hablado después de ese día? Fue parte, con Genado, sí. Fue parte de mis debilidades. ¿No hay diferencias en este momento? ¿Con Ramón Rogelio? Sí. No. Bien. No. Yo no la tengo. Lo vamos a invitar a solo. Pero que yo no quiero... Se nos ha quedado por aquí. Pero ya se acabó. Ya se acabó, pero iba a hablar de las alianzas. Pero vamos a dejarlo ahí. Porque esa es la fama que ustedes tienen. Las alianzas. Es el país. Ahora yo te pregunto, ¿cuál partido no ha hecho alianzas? Claro. ¿Cuál partido? Nosotros tenemos la fama. No ha hecho alianzas. ¿Y cuál partido no ha hecho alianzas? Ah, no, pero está bien. No pasa que ustedes saltan la otra, pero bien. Terminamos. No todos saltan. Todos. Según las circunstancias. Que tú dices, te me pareciste a Balaguer, que tú dices que tú nunca has aspirado. Baja Balaguer nunca aspiró a Balaguer. No, él lo aspiraba a Balaguer. Pero bien. No, no, espérese. Déjeme decirle. Déjeme decirle. En esta ocasión, obligado por las circunstancias, yo tuve que aspirar. En esta ocasión, no. Y en otras ocasiones en el partido, yo me desprendí y me alejé. Frustrado. Yo tenía 14 años para terminar la entrevista. Cuando mi mamá le dijo al doctor Balaguer, en una visita en el hospital NACO, que estaba doña Laíta. Ustedes no conocen quién era doña Laíta, un hermano del presidente Balaguer. Y entre el presidente, mi papá, mi mamá y el presidente Balaguer, había una relación muy personal, muy familiar. Y toda la familia de Balaguer. Y yo fui siendo un muchacho. Y le dice mi mamá al presidente, el presidente, a este le gusta la política como usted. Y él agarró cosas raras y me tira el brazo y me dice, vas a sostenir muchas ingratitudes y vas a tener muchas decepciones. Pero te deseo suerte. Yo tenía 14 años. Quique, gracias. Gracias. Y no hay duda de que la política es una carrera difícil, pero muy noble. Bueno, corre a favor de que tú dices que eres un hombre honesto, porque tú estás metido en el deporte del pico y la espuela, que dicen que es lo más serio que hay. Aunque no se sabe si el deportista es el gallo o el dueño del gallo. Sí, déjame decirte algo. Pero terminamos, Guique. Sí, pero déjame decirte algo. Porque el gallero dicen que es honesto. No es que yo digo que soy honesto. De mí se han dicho muchas cosas. Pero del año 1975 que yo llegué al país, yo tengo mi declaración de impuestos sobre la renta, año por año. Y todo lo que tengo lo he hecho trabajando. Bueno, cargos públicos, cuando Balaguer estuve en Sabica siete meses. Cargos públicos, cuando Balaguer fui secretario técnico de la presencia de siete meses. De las dos renuncié. Y en el gobierno del PLD, en el gobierno de Danilo Medina, acepté ir al BNB. De mí se han inventado muchas cosas. Pero yo puedo demostrar, como no lo puede hacer ningún político dominicano, de donde vienen todos mis bienes. Bueno, Guique, que se repita la visita. Ya dijimos que era la primera vez que tú estabas en Despierta. Parece que se quedaron algunas cosas. Pero creo que lo fundamental está dicho. Muchas gracias, Guique Antón. Gracias a ustedes.